Hola chicos soy yo Spyro64 y estoy aqui para probar la version 3.0 de Super Mario Maker War Engine, esta en la descripcion, pueden descargarlo si ustedes quieren POSTATA. Vamos a averiguarlo en el desafio Super Mario, nada, niveles mundiales, lo agregaron. No podemos jugar porque no hay internet en el juego, solo podemos ser en guardabot, aquí esta mi nivel traicionar, este es mi nivel, podemos probarlo, lo podemos superar antes que, que nivel, ok, ay no, ay no, me perdí mi traje ardilla, esa era la novedad que estaba probando, agarre el caparazón, buen truco, son nubes, oh, eso significa, polinocles, buena combinacion, oh, perdí, esta bien consegui, esta bien chicos, consegui el traje de ardilla, no, por favor, intento de superar niveles, no niveles, ok, ok, esta es la tecnica de todas, espera para que la titularse el pinchón, buen trabajo, que va el pinchón, si, tengo el traje ardilla, bueno, aterrizate, buen aterrizaje amigo, agarra, 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 ok, 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 esos niveles, no puedo creer, no, ay por dios, dios, por dios, por dios, 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 jesús, ya, tengo el champiñón, agregar un mini carambano, buen truco, ponte arriba, y ya terminamos de superar el nivel, espera, y donde esta Mario, ya terminé de superar el nivel, lo siento chicos, es que, es que puse mute y reinicie el juego, así que saldremos a las novedades, vamos a empezar, vamos a empezar con Super Mario Bros. 3, lo único, lo primero que vamos a empezar es, es el traje de martillo, este es Super Mario Bros. 3 del 1988, y mira, ya podemos agrandar los enemigos, como los Koopas, Podobos, lo que ustedes quieran, y se agregó Bowser, se agregó Bowser, y su hijo, se agregó el bonivele, lo podemos agrandar, y llegó el chart, el jugador, el deportista, Droneo Super Mario Bros. 1, sale, saldrá muy pronto, y se agregó la nube flot, nube trampolín, y lo puedes, rebotar, rebotar, y rebotar, y salió la barrera y fuego, igual que la versión 2.0.0v4, pero con gira, agregaron nuevos efectos de sonido, se agregaron mini carreras, barambanos, estas son las mejores novedades de la versión, y se agregó, un cuadrito, como la de Yoshi, con cualquier apariencia, y se agregó, un cuadrito, como la de Yoshi, con cualquier apariencia, y también se agregó. Y salió Gurtrump, en las versiones anteriores, y el Groll también. De lo siguiente es Super Mario World, se agregó el globo P, P también, y salió en la pista Acaba de salir el laquito, pueden ponerla en alas, alas, ya están bien Y ahora las pirañas se pueden meter en tuberías Este es el mejor fangame de todos, gracias a Franger Miren que yo hago con el traje martillo Toma, toma la actitud, tú también piraña, tú también Spiney o Pinchón O pinche malcriado, pinche escarabajo, ahora, ahora probamos, ahora lo disparo lo que yo quiero Sigue la de Super Mario World Ahí está Ahí está, Super Mario World Se agregó el globo P, puedo volar, vuelen Aléjense Aléjense, aléjense Fuera, 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 fuera Olvídalo, ya lo perdiste Y ya se agregó el traje pingüino No Fue de Neo Super Mario Bros Bros Wii del 2009 Y agregaron nuevas condiciones especiales Llegar a la meta sin recoger nada de monedas Y llegar a la meta sin salir del agua Si salimos del agua, perdemos la condición Si recogemos las monedas grandes o chiquitas El que salen de los bloquecitos, perdemos Y agregaron nuevos efectos de sonido No Pero oye, ¿te gustaría ganar mucho dinero? ¡Sí! Como el anuncio, ¿quieres ganar mucho dinero? ¡Sí! ¡Basta! Que te calles. Pues entra Axie Infinity. Es un videojuego que puedas jugar en aventura y jugar en batalla. Puedes poner las cartas, puedes comprar un Axie, lo que tú quieras. Quieras ser más poderoso. Y así ganas dinero en PvP. ¡Gracias!